Por primera vez se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría del Migrante de Michoacán con la Unión de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de Canadá, UFCW, por sus siglas en inglés. Paul Mayman, director de la Unión, destacó la importancia de que desde su tierra de origen, los trabajadores migrantes michoacanos que están en Canadá sientan que hay una oficina que está coordinada con los sindicatos para velar por que se respeten sus derechos y tengan mejores condiciones en su labor. Hemos trabajado con la Secretaría del Migrante desde 2009 y esperamos desarrollar creativos y nuevos proyectos de cooperación con la Secretaría de Michoacán y UFCW, Canadá, tendrá un enorme impacto en las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes. Destacó la labor que ha desarrollado por más de 20 años como defensor de los derechos de los migrantes el Secretario del Migrante de Michoacán, José Luis Gutiérrez, cuyo nombramiento celebró porque considera que se podrá avanzar en todos los frentes del apoyo a los migrantes, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. El secretario del Migrante de Michoacán, José Luis Gutiérrez, dijo que hay mucho por hacer en el proyecto de convertir a Michoacán en un estado binacional, donde se haga conciencia de que los migrantes no olvidan su origen michoacano y en ocasiones les es difícil mantener el contacto con sus familias. Es una instrucción de nuestro gobernador Silvano Orioles construir un estado binacional de Michoacán, construir alianzas, apostar a la colaboración y sobre todo apostarle a una mejor vinculación. Es una cuestión de justicia, dijo Gutiérrez, que los trabajadores que cada año envían miles de millones de dólares para sus familiares y con ello mueven la economía del Estado, que su gobierno esté al pendiente de ellos en la forma de ayudarlos a defender sus derechos y mejorar sus niveles de vida en cualquier parte del mundo que trabajen, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.